Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien desde donde me estén haciendo el favor de vernos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del señor Gilberto Lozano González. Él ha estado gran parte de su vida moviéndose en esta élite empresarial, autonombrada por él mismo como élite empresarial. Ha estado en el Grupo Alfa, estuvo en el Congreso de Administración de la Cervecería Cuauhtémoc, después estuvo en el Consejo de Administración del Hospital San José. Dicho hospital en ese entonces era el dueño o el papá de Marta Sagún, casualmente. En 1995 estuvo de director en el Corporativo de Coca-Cola de Grupo FEMSA, en donde también casualmente en ese tiempo Vicente Fox era director comercial y Marta Sagún era la jefa de Relaciones Públicas de Grupo FEMSA. Mucha casualidad. El señor Gilberto Lozano ha dicho en repetidas ocasiones que la élite empresarial está por encima del gobierno. En junio de 1999 asumió la presidencia del Club de Fútbol Rayados de Monterrey, donde posteriormente se le relacionó con el crimen organizado a dicho club. Esto fue cuando él estaba de presidente del Club de los Rayados de Monterrey. En el 2000 fue parte del gabinete de Vicente Fox Quesada junto a Santiago Krill. Los dos estaban en la Secretaría de Gobernación, en el cual, pues bueno, antes de que tomara este cargo, él decía que los regidores no deberían de cobrar, más sin embargo, cuando él ocupa este puesto en el mandato del expresidente Vicente Fox Quesada, pues él se adjudica un salario de más de 200 mil pesos. En dicho puesto solamente estuvo cuatro meses, ya que él sale diciendo que no querían un cambio verdadero. Y pues se adjudica, por supuesto, antes de irse, una jugosa cantidad por su desempeño realizado durante, pues estos fabulosos cuatro meses en el sexenio de Felipe Calderón. Siempre ha, Gilberto Lozano siempre ha encabezado una guerra sucia en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Siempre ha dicho que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, que es un peligro para la nación, que es un dictador, que es un comunista chavista. Recordemos también que recientemente ha tomado actitudes que ya ante la sociedad mexicana son fuera de sí y ya muestra una actitud y una personalidad totalmente desquiciada. En noviembre del 2019 se fue a parar afuera de la séptima zona militar, esto en Escobedo, Nuevo León, en donde le pide a los militares que están obligados a ayudar al pueblo y en donde los quiere adoctrinar o incitar para un golpe de Estado. Posteriormente empieza a sacar videos intimidatorios hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos la foto que estuvo circulando en redes en donde hace alusión que tiene en su mano una charola y en la charola hay una máscara de la cabeza del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente amenaza al periodista Hans Salazar o al comunicador Hans Salazar porque esta situación la expone en las mañaneras o en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reacción de Gilberto Lozano fue amenazar contundentemente a Hans Salazar, en donde incluso incita a que le den su dirección de Hans Salazar. Posteriormente sale agrediendo a Tatiana Cloutier y en donde la insulta de una manera tan misógina, tan aberrante. ¿Por qué? Porque Tatiana Cloutier declara que en las primeras marchas que se estuvieron haciendo en contra del gobierno actual, pues participó el expresidente Vicente Fox Quesada y en donde también pues se quería colgar de esa marcha el expresidente Felipe Calderón. Y Tatiana Cloutier en una entrevista dice que por supuesto que todo este movimiento pues está detrás fondo las manos quemes en la cuna de Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Esto qué fue lo que pasó? ¿O cuál fue la consecuencia que salió en un video a amenazar y a despotricar en contra de Tatiana Cloutier? El primero de julio del año en curso salió en una entrevista con Fernando del Solar de la cadena CNN en donde despotrica barbaridades en contra de tanto del presidente de México como de Donald Trump. Cuando en noviembre, cuando se fue a parar afuera de la séptima zona militar, pues elogiaba a Donald Trump por los comentarios que había hecho referente al golpe de Estado en Bolivia. Y resulta que meses después en esta entrevista con Fernando del Solar, despotrica en contra de Donald Trump por haber tenido la osadía de invitar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para la firma del Tratado de Libre Comercio. Volvemos a lo mismo. Para esta autonombrada por este señor élite empresarial, ¿qué significa una dictadura? ¿Acaso las reacciones que ha tenido Gilberto Lozano cada que alguien se nombra en contra de él no es una dictadura, no es querer tomar represarias, no es querer intimidar a la gente? ¿Eso es una dictadura o eso es una libertad de expresión para el señor Gilberto Lozano? ¿El rescatar a México o a los mexicanos del comunismo chavista cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue a Estados Unidos a un Tratado de Libre Comercio para que empiece a llegar la inversión extranjera tanto de Canadá como de Estados Unidos y viceversa, en donde también tiene tratos con otros países para inversión extranjera? Ahora, ¿dónde está el comunismo? ¿O el comunismo para el señor Gilberto Lozano aplica cuando aplaudió la reforma laboral? Sin mencionar la reforma energética, la reforma educativa. ¿Para él qué es el comunismo? ¿Qué tanto grita y sale a vociferar en sus videos, en donde no tiene ni siquiera el valor para dar la cara? ¿Quién es un dictador, una persona que no tiene tolerancia a los comentarios, a las críticas, o a que uno como mexicano, como sociedad, estamos cansados de que nos quieran seguir adoctrinando? ¿A que somos una mano de obra y no merecemos más? ¿A que tenemos el orgullo y el honor de pertenecer a un grupo empresarial explotador, como la Coparmes, como Grupo FEMSA? ¿A eso nos quiere rescatar? En donde un ejemplo tan solo, la Coca-Cola, ¿cómo explota a los trabajadores? Oxxo, ¿cómo explota a los trabajadores? Es un salario mínimo, donde te explotan laboralmente, en donde si te hace falta mercancía te la cobran, en donde si no llega tu turno no puedes salir y te tienes que quedar a doblar turno. Y déjenme les digo que no les pagan las horas extras, supuestamente se las cambian por días de descanso, pero así pueden pasar un año y te dan largas para pagarte esas horas extras. En donde un grupo FEMSA se ha engordado los bolsillos a costa de nosotros. ¿Ese es el rescate a México o a la sociedad mexicana? No menciono las asociaciones en las cuales ha hecho alusión el señor Gilberto Lozano, porque estas asociaciones simple y sencillamente le han servido para evadir impuestos, para desvío de recursos y sobre todo para querer adoctrinarnos como sociedad de que somos una mano de obra barata y que no merecemos más. Para terminar el video dejo la pregunta en el aire. Una vez más entiendo por qué significaba un peligro para la nación que llegara el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Porque antes de que llegara el licenciado Andrés Manuel López Obrador, todas estas empresas al que el señor ha pertenecido como director en corporativos, en asesorías, llámese como le quiera llamar, son empresas que ha engordado el bolsillo y que las ha enriquecido estratosféricamente gracias a nuestro trabajo, gracias a que no pagaba impuestos, gracias a que siempre se inclinaba a explotar la mano de obra mexicana porque no merecemos más. Esas son las palabras que ha utilizado en su momento el señor Gilberto Lozano hacia esa sociedad que él pretende rescatar. ¿Qué sociedad es la que pretende rescatar Gilberto Lozano? ¿La de su élite empresarial? ¿En donde él dice que la élite empresarial está por encima del gobierno? ¿Para quién representaba un peligro a la nación que llegara el licenciado Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? ¿Porque el día de hoy pagan impuestos? ¿Porque el día de hoy, así como exigen, hay obligaciones? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? No lo entiendo. Y la otra, ¿qué es ser un dictador para el señor Gilberto Lozano? El licenciado Andrés Manuel López Obrador el día de hoy ha dejado que se expresen del mil y un formas en contra de su gobierno, de ese pequeño grupo rapaz. Pero resulta que si tú te expresas en contra del señor Gilberto Lozano, inmediatamente toma represarias contra ti e inmediatamente toma acciones intimidantes. ¿Dónde está la dictadura? ¿De parte de quién viene la dictadura? ¿Quién es el dictador realmente? ¿Quién es el comunista realmente? Hoy entiendo por qué era el miedo de la Coparmex, de Grupo FEMSA, de Gustavo de Hoyos, etcétera, 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 de que llegara el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. ¿Por qué se acabaron las pleitesías? ¿Qué es lo que pasaba cada que llegaban los presidentes al poder? Simple y sencillamente iban y se inclinaban y se postraban con los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, El Reforma, El Universal, Milenio. Y también iban y le rendían pleitesía a esa élite empresarial y a la que se autonombra Gilberto Lozano. Esos eran los presidentes que nos gobernaban en secciones anteriores. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Todos ellos eran vasallos de esta mafia del poder. Porque realmente el día de hoy llegó un presidente limpio, sin dejar su dignidad en el camino. En donde el día de hoy lo único que está buscando el presidente Andrés Manuel López Obrador es una igualdad. Realmente, ¿qué es un comunismo y qué es el socialismo? Yo diría que el socialismo es la acción que quiere crear una igualdad. ¿Qué tanto derecho tiene el rico de tener una buena educación como el pobre de tener una buena educación? ¿Qué tanto derecho tiene el que estudió en el TEC de Monterrey como el que estudió en la UNAM, por ejemplo, o en la UDG o en una escuela pública? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué siempre queremos subyugar y someter a los caprichos de un pequeño grupo rapaz? Lo vuelvo a repetir. No nos dejemos engañar. La manera en que Gilberto Lozano trabaja es hacer un lavado de cerebro. En donde te mete terror, en donde te mete ideas, y te empieza a crear pánico psicológico. Recordemos esa guerra sucia que hubo en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la época del 2006, cuando iban a hacer las elecciones. Recordemos cómo se ensañaron con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recordemos también cómo manejaron su guerra sucia cuando contendió contra Enrique Peña Nieto. Un perfecto pelele de todo este grupo empresarial y de los medios de desinformación. Ellos son empresarios gracias a nosotros, gracias a nuestros impuestos, gracias a nuestra mano de obra, gracias a que siempre nos han querido tener subyugados, y gracias a que siempre nos quisieron adoctrinar con la idea de que no merecemos más. Basta de esto. Basta de un Gilberto Lozano que efectivamente, así como muchos hemos observado, ya es una persona totalmente desquiciada y una persona fuera de sí. En donde es una persona que está totalmente fuera de su realidad y pretende que todos los mexicanos nos metamos a su realidad, a su diminuta realidad. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video. Sigan apoyándonos, sigan compartiendo los videos. Recordemos que un pueblo informado jamás, jamás va a ser manipulado. Y basta, basta de que nos sigan haciendo creer que no merecemos más. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Un abrazo a toda la gente de Estados Unidos y a toda la República. Muchas gracias y gracias por sus comentarios.